La verdad que estamos terminando un fin de semana realmente muy impresionante, muy lindo. Creo que estamos afortunados por hace 3, 4 años que estamos teniendo un fin de semana muy lindo. Y bueno, creo que hoy fue una convocatoria muy intensa, muy grande y esperábamos mucha cantidad. Bueno, y como vos decías, también presentar lo nuevo que se ve hecho, ¿no? También los pilotos, con lo suyo, ¿no? Ellos son los grandes protagonistas, los que brindan el espectáculo y la gente, la verdad que se divierte y la pasa realmente muy bien gracias a ellos. Sí, sí, los pilotos ellos tienen su espectáculo y su adrenalina, pero nosotros como comisión también estamos igual que ellos, ¿no? Entre todos, armar todo esto no es nada fácil, se necesita mucha gente y bueno, siempre estamos pidiendo colaboración a todos los sectores, ¿no? Siempre hay cositas ahí solucionando, creo que vamos a ir mejorando año a año, ¿no? Bien, los pilotos todos acordaron de que el circuito es impecable y que el espacio, en realidad, todo el predio del Juan Betí que es excelente. Sí, excelente, también estuvimos trabajando en el circuito, se ha mejorado en alguna de las curvas, se ha dado un poquito más de margen para que giraran, se notó mucho más cómodo los pilotos, así que eso también nos favoreció que los pilotos están muy contentos los pilotos y bueno, creo que la gente del CAMP también con mérito nos ha dado la escena de coronación hasta el fin de año, así que también agradeciendo a ellos y bueno, a todos los que aportan, como la comuna de San Carlos Sur y todos los aupillantes que tenemos varios, bueno, esto es un espectáculo muy grande y requiere mucho trabajo, ¿no? Hasta el año que viene ahora. Gracias, nos veremos, si Dios quiere. Bueno, con el arquitecto Santiago Valker, bueno, San Carlos Sur se vistió de fiesta gracias al certamen argentino de motociclismo y como bien lo decía Sergio, fue un fin de semana redondo. Sí, la verdad que un fin de semana espectacular, donde bueno, nos acompañó el clima por suerte, amaneció de la mejor manera, el sol después a media mañana ya se hizo presente, así que por suerte se pudo comenzar esta fiesta que para el deporte mecánico implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, la comisión, como decía Sergio, siempre se necesita gente para trabajar, para colaborar, es un evento muy, muy grande, donde estamos hablando que hoy superamos las 2.500 personas, no tengo el número final, pero es importante para nuestra localidad, ya anoche se veía el movimiento y demás, así que bueno, contento porque se pudo desarrollar todo de la mejor manera, el club siempre prestando los mejores servicios y bueno, nosotros también acompañando con algunas obras y con esta copa de los 160 años, que tiene que ver por un lado por los 160 años de la colonia San Carlos y por otro también los 40 años que cumple la regional, cuando comenzó con el camp, hoy aquí en San Carlos Sud, así que bueno, son muchas cosas y bueno, muchas emociones, también vive la gente por esto, porque son muchos años de esfuerzo, de sacrificio, por dejar la pista en las mejores condiciones y bueno, la verdad que impecable el trabajo que han hecho y más que agradecimiento y felicitaciones a todos ellos, ¿no? Claro, porque bueno, se decía, se puede trabajar en la pista, se puede trabajar en la previa, en todo, pero si la gente no considera al camp como el verdadero espectáculo que es, por ahí no sería, no brillaría como les... San Carlos es tradicional, San Carlos es una fecha que se espera cada mes de septiembre, que ya está dada cada año y bueno, la gente responde. Sí, una vez que uno charla con los pilotos, el circuito, el Juan Betique, tiene características que no tienen otros circuitos, tiene doble recta, tiene curva amplia, curva cerrada y eso le agrega un condimento totalmente diferente a los pilotos y bueno, es importante que se lo valore al predio, que se valore el trabajo de esa manera, ¿no? Siempre en la complejidad deportiva es donde se ven los resultados y bueno, por suerte también los chicos de San Carlos llegaron a las finales, participaron, uno, bueno, quedó ahí en el medio, pero bien, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y bueno, en lo que podamos estar acompañándolos y dándole una palabra de aliento para que puedan seguir corriendo en este certamen argentino motociclismo que año a año está juntando cada vez más pilotos, más gente y creo que están andando cada vez más fuerte dentro del circuito los chicos y bueno, eso es impecable, ¿no? Bien, ahora se viene uno de los otros momentos más lindos también porque girar, correr, cada vez que se pasa una serie, a una clasificación, a una final, pero que se suban al podio también es un momento emocionante para ellos porque refleja todo el trabajo y el esfuerzo que conlleva participar. Sí, la verdad que bueno, ahora vamos a hacer la premiación y bueno, esta Copa 160 Años Colonia San Carlos donde le damos el marco y el festejo a nuestra localidad, ¿no? que en pocos días vamos a estar cumpliendo los 160 años, va a haber un festejo también organizado en base a los 160 años de nuestra colonia que también va a estar organizado por el Club Deportivo Unión Progresista en los próximos sábados, así que bueno, con muchas actividades, un mes que para nosotros es festivo y eso nos motiva y nos proyecta a seguir trabajando y bueno, a celebrar y a coronar este momento de la mejor manera, ¿no? con el premio y con la satisfacción de haberse esforzado tanto los pilotos como la gente que trabajó.